Hola, buenas a todos, soy Psycho Mantis, gente, hoy quiero hablaros de algo importante que hay aquí en Kino del Totem, ya sabéis que todos los mapas tienen secretos, muchísimos secretos, pero Kino del Totem es uno de los que más secretos puede contener en lo que se refiere a la historia. Vosotros ya sabéis que aquí hay varias notas, varias notas importantes, pero hay una de ellas que tiene una importancia mayor que las demás. Bueno, si habéis visto aquí estuvo el grupo secreto antes de que llegaran los personajes aquí, no sabemos a ciencia cierta quiénes de los personajes, quiénes de ellos estaban involucrados en todo esto, pero si sabemos pues que estuvieron antes aquí y que hicieron varias cosas aquí en Kino del Totem, visteis lo que enseñé aquí de Manhattan Down, que también lo enseñé el otro día, y ahora pues quería enseñaros esta nota que había aquí abajo, nos vamos en dirección aquí al teatro, y en esta ventana de aquí de la derecha hay una nota encima de un libro, encima de esta mesa, ¿vale? Esta fotografía me la pasó mi amigo Reco, y aquí vais a leer bien lo que pone ahí en esa notita, pone ignomo jubilus, y vais a decir, ¿qué hace, qué quiere decir esta nota, no?, ¿por qué lo ponen en latín?, porque está en latín, ¿qué significa ignomo jubilus?, pues significa la desgracia que se callara, eso es lo que pone, ¿vale?, en la traducción pone la desgracia que se callara, claro, nosotros nos preguntamos pues eso, ¿no?, ¿por qué en latín? Todas las demás notas salen, bueno, salen en Illuminati, salen en inglés, ¿no?, como es normal, pero no salen en latín, yo creo que esto hace referencia, si nos vamos al inicio, cuando comenzó todo, era, nos vamos al mapa de Origins, y en Origins, cuando se abrió la excavación, que no se tenía que ver abierto, salió un templario, en la época de los templarios, era cuando se hablaba latín, cuando todavía se utilizaba esa lengua, ¿no?, era cuando más se utilizaba, ¿no?, en latín, entonces yo creo que eso viene de aquella época, ¿por qué está esa nota ahí en latín?, pues esto tiene que ser muy importante en la historia, porque si no, 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 no estaría ahí esa pequeña notita, ¿no?, y lo que pones es eso, ¿no?, la desgracia que se callara, claro, si nosotros pusiéramos un acento, la desgracia en, en vez de que se callara, que se callara, a lo mejor podríamos interpretando, interpretarlo diciendo, pues, la desgracia que se callara, pues, como, como una profecía, ¿no?, diciendo que ha habido una desgracia que terminará, que tendrá un fin, como por eso dice lo de la desgracia que se callara, pero si lo decimos tal cual viene ahí en la traducción, la desgracia que se callara, pues podría ser, pues, como diciendo que alguna persona, alguien, desgraciadamente se cayó, se, 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 sí, bueno, se cayó aquel día en un momento tal, ¿no?, pues que se, no dijo algo que tenía que haber dicho o contado, pues pasó una desgracia, ¿no?, pero bueno, ahí están las dudas, yo os lo enseño aquí para que, para que lo veáis, esto lleva mucho tiempo aquí, pero ya sabiendo que, que el origen fue en Origins, y que un templario salió de aquel lugar, pues, podemos saber que, que eso, pues, esas palabras en latín, tienen aún mucho más sentido ahora, ¿no?, y bueno, gente, aquí os lo dejo, espero que os haya gustado el videíto, cada uno que saque sus propias conclusiones, aquí queda mucho todavía por descubrir, no está todo descubierto, ni mucho menos, darle a like, suscribiros, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!